Hola, soy la doctora Elisabeth Núñez Campos, tu médico amiga, médico kinecopsetra. Hoy estoy muy contenta de tenerte aquí en el canal. Suscríbete dando un clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Hoy trataré de un tema de mucho interés y preocupación para las futuras mamás que me preguntan, ¿estoy embarazada? ¿Cómo aliviar las hemorroides? Debo decirte que las hemorroides son muy frecuentes durante el embarazo. Se presentan hasta en el 40% de gestantes durante el tercer trimestre y el parto. Por lo que debes tener en cuenta lo siguiente. Debes evitar permanecer mucho tiempo de pie o sentada. Debes hacerte baños de asiento con agua tibia. Debes consumir abundante agua, frutas, verduras, cereales integrales. Evitan y mejoran las hemorroides. Debes aplicarte pomadas hemorroidales. Si tuvieras sangrado o mucho dolor, debes acudir a tu médico para evaluación y tratamiento. Asimismo, para evaluar la posibilidad de consumir metamucil. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí. Espero les haya gustado. Recuerda que la información emitida no suple la consulta con tu médico. Regálame un me gusta. Comparte el video con tus amigos. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Arroba tu médico amiga. Muchas gracias. Los quiere mucho la doctora Núñez. Hasta pronto. Gracias.